Hola mis chismoncitos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video drama en la comunidad de la belleza y oh my god, estoy casi que recién llegadita de viaje, ayer llegué de viaje, ustedes saben me encontré en la aventura amorcito hasta el momento les voy subiendo dos vlogs, el vlog del día 1 y el vlog del día 2 que les voy a dejar los links por aquí arribita pero están recién subidos, van a ser fáciles de encontrar pero el drama no ha parado mientras yo estuve de viaje por desgracia y le estoy debiendo muchos dramas que les prometo que alrededor de la semana les iré poniendo al día así les tenga que dar maritón pero bueno, ¿qué está pasando al momento? por desgracia y con mucha pena se terminó de filtrar ya el labial de Rosy yo ya les traje un video al respecto donde les mostré que se había filtrado el tono del labial por medio de un flyer que es parte de un comunicado de prensa y algo así pero quedaban todavía cositas por revelar, como era el empaque, como se iban a ver las letras y todo eso y eso terminó siendo filtrado con la pena Norvina, aplácate, fantasmita de Norvina, por favor aplácate que no se vale esto pasó desde el día jueves en la noche hasta el día viernes a mí me mandaron muchos mensajes incluso estando de viaje le mandé mensaje a un par de grupos de belleza que por favor no hagan viral esto pero pues no todos respetaron esta situación y se terminaron filtrando en muchos grupos de belleza pero yo siento que esto es por la misma desesperación y la misma emoción que hay detrás de esta colaboración yo sé que es una colaboración en grupo pero para las personas que amamos a Rosy McMichael esta es la manera de tener un pedacito de ella en nuestras manos y pues a Rosy también le han estado llegando muchos mensajes al respecto al punto que tuvo que salir a hablar a Instagram entonces vamos a escucharla Hola chicos, ¿cómo están? Primero que nada, feliz día del amor y la amistad como pueden ver traigo mi camiseta y todo que por cierto, esta camiseta es el negocio de unas amigas que hacen unas camisetas y muchas prendas increíbles les voy a dejar el handle de ellas en Instagram como pueden ver no traigo nada de maquillaje de hecho ahorita tengo un compromiso en el colegio de pollo y no pensaba hacer nada relacionado con redes sociales el video de hoy ya está listo para más adelante pero desde anoche he recibido muchísimos, muchísimos mensajes como estos que ustedes acaban de ver y anoche no estaba muy segura de lo que tenía que hacer de lo que no platiqué con el equipo de MAC y les voy a platicar pues un poquito de lo que pasó como ustedes saben hace aproximadamente unos 10 días cuando yo estaba en la ciudad de Corpus atendiendo asuntos meramente personales por un error salió una fotografía que no debió de haber ido la cual fue entregada a muchas personas con lo que es la imagen de publicidad de mi labial con MAC y lo que es el color, obviamente el color lo traigo en los labios entonces bueno pues nos apresuramos y yo posteé el video en blanco y negro que Diego me hizo y pues les presenté la foto yo les había platicado que bueno que la cajita pues me la guardaba esa cajita pues yo se las iba a mostrar en el video que pues todavía no grabo ese video se los pensaba presentar se los pienso presentar todavía pienso seguir mi misma línea y espero que ustedes me comprendan ese video se los voy a presentar aproximadamente en dos semanas ya cuando esté un poquito más cerca la fecha de lanzamiento que como pueden ver ya pues ya es muy pública bueno al parecer esto es lo que se me ha explicado y lo que alcanzó a entender hubo un evento, no recuerdo exactamente en dónde donde asumo no tenían a lo mejor la instrucción correcta entonces de sorpresa se presenta el labial y todos ven el labial, sacan historias, se lo prueban entonces pues hay muchísimas historias de personitas que están haciendo justamente eso algunas personas bajaron las historias pero ya las historias muchos ya le tomaron screenshots están en grupos de maquillaje de Facebook desde anoche me las están ustedes mande y mande entonces sí, la cajita que ustedes han visto que estas personas les presentaron es la cajita de labial entonces bueno, ustedes ya a este punto ya pudieron ver el color, ya pudieron ver el bullet ya pudieron ver la cajita yo les expliqué que el bullet es dorado porque el bullet fue lo que Mac nos presentó eso fue lo que se nos dio y yo trabajé el color entonces en resumidas cuentas el color es mío y la cajita es mía también entonces chicos, yo he platicado con ustedes muchas veces de las ventajas, las desventajas las diferencias, las similitudes entre hacer una colaboración con una marca y hacer algo tuyo propio hay cosas que están muy por fuera de mi control que yo no puedo tomar decisiones sobre eso o si suceden cosas no hay gran cosa que yo pueda hacer entonces yo sé que muchos de ustedes porque estoy leyendo sus DMs están enojados, están tristes porque sienten que yo era la que les debía haber presentado el producto me hubiera gustado que así hubiera sido no se los voy a negar pero no hay nada que podamos hacer a este punto como dicen por ahí ya lo hecho, hecho está y lo único que nos queda es caminar hacia adelante la manera en que yo estoy tratando de ver todo este asunto es que sí, hubo ahí algunos asuntos de comunicación y demás MAC es una compañía muy grande es más, a simple nivel México olvídense de global a nivel México es enorme hay cientos de tiendas cientos de counters cientos de personas cientos de managers cientos de gerentes cientos de maquillistas cientos de personas que trabajan con la marca y pues obviamente estas cosas pues suceden y yo me imagino eso es lo que he platicado con mamá yo me imagino que esto de que colecciones salen o productos salen a destiempo yo aseguro que eso es algo que a la marca seguramente le pasa seguido pero ahorita hay tanta expectativa con el labial entonces me enfoco en eso es la expectativa y las ganas porque he visto esas historias de todas las personas que estuvieron en el evento y todas las personas dicen cosas muy lindas de mí entonces es las ganas de que todos queremos que ya salga el labial entonces vamos por favor a enfocarnos en eso en que pues si fue mostrado pero pues todo el mundo se siente muy contento al respecto pensando lo que les comento que MAC simplemente nada más localmente en México es una cosa tan tan grande esa es una ventaja para nosotros si ahorita pues ha sido lo que ustedes han venido viendo y viviendo conmigo pero a la hora de que salga el labial yo me siento muy cobijada en que yo no hubiera podido haber hecho esto sola yo no hubiera podido haber lanzado un labial lanzado todas las unidades que se van a lanzar en tantos puntos de venta yo no hubiera podido hacer esto los meet and greets que vamos a hacer están geniales ni siquiera me han querido adelantar tanto pero lo que me han adelantado se oye increíble y yo no tengo ni la capacidad logística ni económica para tener una plataforma en llevarles algo así e ir con ustedes a conocerlos y abrazarlos de esta manera con seguridad con respeto con cuidado tanto para ustedes como para mi persona entonces eso es en lo que estoy en lo que estoy enfocada pero bueno ¿qué les puedo decir? un último favor me han mandado screenshots de grupos de diferentes grupos de Facebook chicos por favor no se ataquen unos a los otros las personas son humanas y hay errores humanos porque detrás de marcas increíblemente grandes hay seres humanos trabajando seres humanos con sentimientos y las personas también que fueron no ataquen a nadie yo sé que a lo mejor muchos de ustedes dicen es que debió haber sido Rosy ya como dice mi papá yo siempre pienso en las cosas que me aconseja mi papá lo que pasó ya pasó ya no lo podemos cambiar entonces la intención es buena porque yo se los comento de nueva cuenta en esas historias yo nada más veo gente muy emocionada probándose el labial y diciendo que les gusta mucho entonces pues en realidad son cosas buenas eso se los tenía guardado y el por qué para el video algunas cositas se las voy a seguir guardando para el video todos los clips que yo tengo que se grabaron pues obviamente son míos y ahora sí que no se pueden filtrar porque son nada más míos y mis stories chicos como siempre he procurado sobre todo en los últimos dos años que he estado muy consciente de la comunidad que hemos formado ante todo el cariño y el respeto y cuando algo no nos guste simplemente pasamos de largo porque sí todos tenemos derecho a la libertad de expresión y a nuestra opinión pero también esa misma libertad nos hace ser responsables de ser mejores seres humanos pero bueno les voy a mostrar la cajita no se las hubiera querido mostrar con estas uñas pero déjenme les muestro el labial lo tengo aquí conmigo así con mi tocador chicos nótese que esto estaba cero planeado grabé colección de Kyle y otras cositas aquí tengo varios de los labiales esta es la cajita esta es una mala cajita para enseñar porque esta cajita se me manchó con algo lo que pasa es que las otras vienen empaquetadas la cajita es blanca si ustedes me vienen siguiendo de tiempo saben que yo gravito mucho hacia el color blanco mucha de la decoración de mi casa es completamente blanca sin absolutamente nada muy minimalista ¿por qué el tipo de letra? este tipo de letra chicos es el que yo usaba cuando empecé YouTube y este era el font con el que fue mi primer logo de hecho ahorita no tengo logo pero esta letra como fue con la que empecé significa mucho para mí originalmente la cajita iba a ser blanca con todo esto en dorado rosado pero cuando se me dijo que el labial esto creo que nadie se los ha dicho a lo mejor esto si viene primicia mía el labial tiene el labial tiene mi nombre el labial se llama Rosy McMichael entonces todas estas colaboraciones con Mac Maker que es la vertical de Mac que hace colaboraciones no nada más con influencers chicos sino con celebridades de otros ámbitos antes que yo Mac lanzó con Paulina Goto quien es una artista juvenil de Televisa de Chile creo que está Cote López entonces hay diferentes hay diferentes ramas no solamente son influencers entonces se nos presentó el bullet que iba a ser dorado entonces al verlo quise mantener esto aún más sencillo porque ustedes saben que el dorado es un metálico fuerte entonces para no hacer el clash entre metales pues cambié todo lo que era dorado rosado a dorado y aquí está se me estaba apagando la historia aquí está el labial chicos ahora chicos otro tema también se me están mandando historias donde se dice que los labiales se están vendiendo fuera de Mac yo no tengo mucho dato al respecto yo no pudiera asegurar que es piratería pero sí me gustaría pedirles que por su seguridad chicos única y exclusivamente no compren esto fuera de lugares establecidos donde Mac se vende que Mac tiene muchísimos puntos de venta obviamente la caja al haber salido pues es una caja sencilla no podríamos decir entre comillas no tiene mucho chiste es fácil de replicar pero eso chicos si se los recomendaría mucho se los prometo que nada ni mi labial ni el de Kylie ni el de nadie nada vale la pena que ustedes pongan en riesgo su salud y su piel entonces no compren por fuera y de nueva cuenta chicos lo que sigue trataré de mantener entonces entonces sí chicos no me acuerdo que fue lo que dije en la última historia pero el asunto del video pues yo lo voy a seguir haciendo conforme lo había pensado yo pensaba como de nueva cuenta en dos semanas lo que teníamos planeado es presentarles el labial swatches aplicación fechas mostrarles por primera vez todo bueno las cosas a veces uno las planea no salen como nos esperamos pero ya cuando les lance el video pues les mostraré todo más a detalle historias clips cuando estuve en Nueva York formulando cuando estuvimos haciendo las fotos en la Ciudad de México por qué la cajita es así por qué el bulete es dorado por qué del color swatches en diferentes tonos de piel etcétera etcétera eso viene en ese video por ahora yo la semana que entra premios lo nuestro y cuando esté en Miami se viene algo muy muy importante que ya les voy a estar platicando cuando esté allá y la semana siguiente estaré también muy enfocada en lo que me toca ser reconocida aquí dentro de de mi área lo que es en fiestas mexicanas Charro Days que estoy muy emocionada porque al final de cuentas todos estos eventos me van a acercar más a ustedes en el año en que cumplo 10 años dentro de YouTube entonces sí no se los voy a negar de repente hay cositas que sí me pusieron un poco triste que me sacaron un poco un poco de onda pero las cosas son como sucede y al final de cuentas todo es para bien chicos entonces ya estaremos platicando más adelante y yo los dejo porque ya debería estar en el colegio de pollo pues acabaron de escuchar a la hermosísima Rosy y no sé y ustedes pero yo la sentí un poco triste por tener que anunciar las cosas de la manera en que lo hizo mostrando el bullet que ya le llegó a ella y todo eso pero vamos a seguir con la expectativa vamos a seguir con la emoción porque todavía falta revelar cosas que nadie nadie puede revelar como la forma en que ella escogió el color como ella como ella mezcló como decidió este el empaque todo mantengamos la emoción de esta hermosa colaboración con Rosy como les digo esa es una manera de tener un pedacito de ello en nuestras manos entonces mantengamos la emoción y de esa manera pues también le transmitimos a ella la emoción que ustedes saben ella estar un poco abatida porque esto haya pasado porque le quitaron como quien dice la primicia de ella hacer que revelar este producto pero como no hay mal que por bien no venga y lo dije hace algunos días en un en vivo hagámosla sentir este que estamos emocionados que aún así aunque ya hayamos visto todo el producto aún tenemos esa emoción de ver que nos falta por revelar como ella escogió el color el photoshooting que ya estuvo ella dejando un post de cómo le tomaron la foto y que se la ve divinamente hermosa es muy triste que esto haya pasado si ha de haber sido un error humano la misma emoción de las personas queriendo demostrar que tienen el labial o así o algo que les quiero decir que también lo dijo Rosy en su en vivo no compren este producto si no es por medio de MAC o de alguna que se yo revendedora oficial o que ustedes tengan confianza no compren clon que este producto no sé por qué me da la impresión de que va a querer ser clonado porque se va a vender como pan caliente lo decreto lo decreto y hagamos que se venda así rapidísimo rapidísimo para que que se yo en algún momento le ofrezcan a Rosy una colaboración independiente solita para ella una paletita unos iluminadores una colección completita porque si alguien se lo merece en el mundo hispano es ella por ser tan trabajadora y por tener una comunidad tan hermosa pero bueno eso ha sido el drama por el día de hoy mantengamos la emoción de esta hermosa colaboración me encanta que el labial se llame simplemente pues Rosy McMichael es muy ella todo el color el empaque y todo eso es muy muy ella entonces mis amores mantengamos la emoción de este producto ya 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 como quien dice ya ni llorar es bueno sino que sintámonos felices con esta colaboración manteniendo la emoción y transmitiéndole esa emoción a Rosy y 15 de marzo ahí ya te veo pero bueno eso ha sido todo por el drama del día de hoy si te gustó regálame dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismositos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marija Coman y hay algo de lo que no te puedes olvidar no 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 te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es en nuestro idioma bye mis chismositos no 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 no